Fíjate que a mí me mandaron para que le diéramos una sorpresa a Axel, ¿verdad? Entonces esto viene de parte de la patrona, ¿o? De la patrona de jabalí. Entonces ahorita vamos a ver, se llama Astrid Ayana Bonito. ¿De parte de ella? De la patrona, una sorpresa. Astrid Ayana, ella es de El Salvador. Después lo voy a comentar más bien. Ella es de El Salvador, porque siempre mira los videos y todo eso. Entonces dice que le gusta como él, su persona de aquí, del compañero Axel, ¿verdad? Axel, fíjate que en esta hermosa tarde, pues, le tenemos unas noticias muy buenas para vos. Entonces es una sorpresa, no sé si alguien le puede tapar los ojos cada vez mismo. ¿Ah, no? Sí, pues yo mismo, espérenme. ¿No? No, no, que vea, para acá. ¿Se puede ver? La cuenta, 3, 3. ¡Mira, para acá! ¡Mira, para acá! ¡Donde está perdonada! ¡Mira, para acá! Dale, a la cuenta, 3, 3. Desde allá por ahí te mira todo para que te... ¡No te la peste! Dale, pues tú. ¡Tú me sigues, porque te gastas una buena ropa! ¡Quítese, quítese! ¡Por favor! ¡Para! Que yo me... Que me quieres caer aquí. ¡Ay, párate! ¡Parte una sorpresa, por cerrar los ojos! A la cuenta de 1, 2, 3. Señorito Tuva, señorito Tuva. Le manda a Flor de la patrona. ¡Ay! 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 Es de parte de la patrona. ¿Pero de qué patrona? ¿Quién es? ¿Vos sabés quién es? ¿La patrona? ¿La patrona? ¡La mera mera! ¿Vos sabés? ¡La mera mera patrona! O sea, que ya hay patrona allá. ¡Bordo, hombre! Ya he pegado ya los detalles. No hay dos palabras, pero esperate, hombre. Y están bien bonitas. ¡Qué detallazo, hombre! Me dijo que te dijera que sos una persona muy guapa. ¡Muy guapa! ¡Muy guapa! O sea, no te puedo decir que sos guapo porque no van a decirlo. Porque yo me estoy refiriendo a través de ella, ¿verdad? Es una persona muy guapa. O sea, obviamente es guapo, pero yo le estoy diciendo guapo porque los hombres abandonan. Te voy a decir guapo, pa. Que sos bien guapo, dice. Le gusta tu carisma. Como sos, tu forma de ser. Sos muy lindo, dice. Y la verdad que te aprecia mucho. Aunque sepa que vos tenés a tu amor, dice. Y todo eso, ¿verdad? Ahí, hay que aprecer. Esos pegas, va tú. Ahí, más o menos. Esos pebesitos, mira. Esos pebesitos, mira. Esos pebesitos, mira. Ahí, gracias a la persona que me envió. A la patrona. A la patrona. A la patrona. A la patrona. A mi patrona. Es de parte de la patrona. Que los nerviosos no hay que decir. Ahí está. La mera patrona. La mera patrona de la patrona. Que es la mera patrona. La patrona de Manoza Rosa. La mera patrona. Y con estas rosas. ¿Con quién se nos mandó? La patrona. La patrona. Pues con ella le pidieron el favor que lo entregase. Está bonita. Yo estoy haciendo el favor aquí de la entrega. Están chulas, man. Pero es de la mera patrona. Sí. Escúchala. Gracias. Tu esposa. Ella la mandó. No hombre, es de la patrona. Ella la mandó. Para la... ¿Y si puede ser ella qué? ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué tienes? Se deja. Me dio para abajo. Pues sí, ya que ella... Lo menciona que no sé qué. Si ella me está mandando flores con ella. ¿Por qué? ¿Usted tiene que ir por esta manera? Pero si que tiene que... Si usted dice que... Ella me lo está mandando. Pero yo le digo yo. Pero que tiene que... Si ella me lo manda. Ya que usted tanto insiste. Yo... Yo no sé de que... Obviamente... Ella se lo anda inventando. Son cosas de que... De por sí me viene diciendo... Siempre lo mismo. ¿Qué le trae flores? ¿Hace caso a usted? Para él les lo dejo ahí. No, pues yo estoy cumpliendo con... Con la entrega. A mí me hicieron... Me pidieron un favor. Y yo lo estoy haciendo. Es como que usted le manda a alguien de Estados Unidos. Mire, entregue esto. ¿Usted lo va a entregar? Ajá. Usted tiene que hacer... Porque es mandado. No es que usted le está dando de parte de usted. Es mandado. No se va a dar de parte de usted. Es cierto. Si uno tiene que hacer las entregas. Pues a mí me pidieron un favor. Y yo le estoy... Yo estoy cumpliendo con... Entregarle la... ¿Cómo lo regalamos? Sí. A los regalados no se les gusta el lado. A los regalados no se les gusta el lado. Regalados, regalados. Regalados, regalados. Pero si le manda a alguien un dinero para que le... Si le manda a alguien un ramo de flores. Puede entregarlo. Nora. Si alguien le manda para que le entreguen un ramo de flores. Pero no. Usted lo va a entregar. No se lo va a dar usted. Usted va a cumplir con la entrega. Se lo va. Es lo que está haciendo ella también. No, pero imagino que en el lado... ¿Cómo se llama? No sabía de que eran algo. Es que no importa. Se va a entregar lo que le manda. Yo nomás estoy haciendo el favor. Ajá. 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 Miremos que es de la patrona. Disculpa. Si él sabe que tiene que tomar. Pero si tiene que tomar. Un detalle. Obviamente. Sí. Aunque sea el detalle. No lo va a llegar. Ya lo ama. Tiene que respetar. Rechazarlo. Entonces. Mira. No. 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 Voy a желar más. Uno va a ver una cachetada en la cara. Or pedazos. Allá. Estamos haciendo clareco. Nora. Lo dañan prisiones. Nora. Nora. Es que... ¿Oíbe? Es que es primera vez de que... Pero que la Nora son si... Los dos chupones. Deseaban que... Que respeto, pide. Porque dos chupones carga al chupo y... Ahí al edad. No todo momento. Pro tono con esto. No se remanece. Flores emocionados. Lo mismo Nora, las regalaron. ¿Alector? Es porque es de la mera patrona. Que nos calienten. Lo que tiene es lo doña Lupe a las flores. Es que la tire. Se viene de la patrona. La patrona. si tu esposo se va a poner bravo vayas si uno no lo recibe es de la mera mera que tiene? solo escuche para la patrona ahí lo recibe estoy contento que tiene? está emocionado porque es la primera vez y no le estoy diciendo que es la primera vez de que alguien te lo dio un hueco pero esa vez fue como amigo fue cuate ya vieron flores que sabe si alguien mas se lo mando así como que sabe si un gran maricol le mando esas flores no porque dijeron la patrona porque no te cerca porque no te cerca no hombre ya no habia con que encelar con los huecos te estan encelando? y tu madre le han gustado tambien los hombres a mi huevo si a mi me han gustado obviamente ando con cuates obviamente si no me gustara anduviera asi como que todo fresa o pero cuando a la mujer así juntas se les voltea te gusta las dos cosas no la mujer me da por arriba y abajo como se dice eso? ya no me acuerdo beti beti se decepciono mire su yerno le gusta a los dos bien si no es yerno porque no tengo yerno ay cual ni el quiera no quiera con el no no eres su yerno el a mi me cae el manzano yerno que ya estan juntos estan juntos duermen juntos ya no? pero si dormían juntos gracias patrona y próximamente yo le mando unas tambien no no yo no se yo solo te lo voy a decir a ver quien es sacarle la marca bien la marca es una entrega porque ahora se dice cuando se mandan flores mandan flores la patrona que clase de patrona la mera mera patrona yo esperé el momento para que no tuvieras problemas con nadie es como que a ella le mandan unas flores que puedo hacer yo? nada no es que aparte es que aparte aparte que dijera que te amo algo asi se enoja aparte que dijera una tarjeta te amo aparte es cuando le dan flores a veces por amistad o a veces por amor cuando se la da uno por amor aquí le mandan algo escrito si o no? no pero ahi nos mando la patrona a veces los astragos también son con esta rosa es que como es la patrona vos sabes quien es la patrona? ah pues si la mera jefa es la mera patrona nada que novia la patrona ya sabes quien es la patrona ahi la van a dar en el carro la van a dar en el carro se va a dormir con ella se va a dormir con ella le voy a echar mas pastillas para que dure mas si con pastillas le voy a echar mas pastillas para que? aspirina aspirina le echa uno y la toma mas pastillas le voy a echar yo pero para que se muera para que se muera para la mera hasta la muerte te quiere mandar ya? mata abuelo que quiere que me vaya yo si? ni para la patrona ni para mi que va a ser para los bucados? deja tu valla esta un muchacho que muchacho que estas a ver? seria capaz Nora esta un muchacho esta un muchacho con una ni con nadie para ella ni para usted para ella ni para usted para mi a ver te a morir mas tarde a ver te a morir mas tarde me quiere mandar de una vez a ver las estrellas en vez de que se las baje gracias gracias por entregarme las ya cumpli yo con las 3 la verdad es que la nora me era alterando si? si? tranquila que le va a gustar que le iban para atrás no? nada 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 que un modelo ah ah mira ah 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 tranquila no hombre que me siente buena calidad ay mira como era que no huela así mejor solo con todas las trabajadoras en las manos la mujer suena de vergaso si? suena de vergaso gran vergaso mira mensajeando algo ya le esta haciendo grandes caras ya pero platicarla se entiende? porque esta una vergaso no porque si a mi me lo hicieron pero a mi me gusta hacerlo es que a ver si ahora no nos vamos a platicar bien menos pero hay un gran vergaso no se lo mandaron para ella solo la vergaso no para mi entierro creo que no me van a ir a flores me van a ir a las flores no? te trajeron esta cera acá adentro te trajeron también? cuando? a mi no me han traído flores hasta la que el día la vida solo la vergaso se va a un buen en vez de decirte platicar nora por eso mira pero fue a vergaso se fue cuando porque están preguntando que quien se lo dio y no dicen que es a Dios es lo que quiere saber la nora porque a ella no le dijeron el nombre dijeron la patrona murrete en el lugar de la nora ¿Para tú? El general es el regalo. Ponete a la luz. Ah, Nora vengas para atrás y tú se vas a poner ahí. No, porque si a ella le hubieran mandado algo así estuviera brincando. Pero yo también. Usted también. ¿Por qué no? Mira, porque busque a otra persona que se lo lleve. Es que a mí me pidieron un favor y yo no me podía negar. Vamos a ver algún día, a ver cómo se va a sentir usted, que alguien le venga a dejar algo a alguien que esté viviendo con usted. A ver cómo se va a sentir. Mira, es un detalle que cualquiera lo puede. Vamos a ver. Todo que se habla, cualquiera, cualquiera habla. Es que... Es que... Es que... Es como que yo puedo decir que le dé a quien quiera darle a él. Es como dijo él, que aquí te amo o especial para ti. Ahí dice te amo. Ahí hay una carta adentro donde dice muchas palabras. ¿Dónde aquí? Paja. Paja. No son paja, pero de nada. Ya lo vi así ilusionado. Ya se casó, ¿ves? Ya se casó. Es que... Es que a mí, Nora, ahí no dice ni te amo ni nada. No dice nada. No dice nada. Como a él nunca le han dado flores. O sea que el pueblo está ilusionado o está contento. Yo lo voy a llevar, pero cuando esté en el cementerio. ¡Ah! Ah, está bueno. Gracias igual. Algo ese. Eso está regalado. Aunque sea. Eso me va a regalar. ¿Usted por qué no le da detalle a Tuva? Por eso otros la están mandando. Mucho mejor que esas flores le doy yo a Tuva. ¡Ay, güepo chica! Y mira, pero Tuva prefiere las flores. Está caliado a Tuva. No hay que duerme con sus flores. Entonces que le de las flores es lo que yo le he dado. ¡Vay! ¡Vay! Ahí le avisa. ¡Ah! ¡Ya salió! ¡Pues no me está diciendo, güey! Si maldito me sale con la de las flores de a Usted! O sea que... La está cambiando. Ajá. ¡Ah! Me está cambiando por un manojo de flores! ¡Pues a la tuva! Ahí le avisa, le digo a la muchacha. Sí. ¡Está calándome chistes! Tiene contacto con la mera mera. Mera, ahí está. Ah. Tiene contacto ya con la mera mera, pato. Yo nunca me lo había visto a alguien que cambiara a una persona por un manojo de flores. Nunca. Pero si no... ¡No! ¡Ah! No, 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 no. Sí, yo ni siquiera he dicho nada que, por eso te he cambiado o algo así. Sí, porque le dijo a ella.